El grupo Zephyr Homes no se hará finalmente con el 90% de las acciones del recreativo de Huelva. Según avanza Onda Cero, el grupo inversor que lidera Francisco Mendoza habrá decidido finalmente no culminar la operación de compra del club al no aceptar las condiciones planteadas por Eurosamop y el Ayuntamiento de la Capital. La situación, por tanto, se complica de manera notable para el decano que antes de una semana deberá reunir los alrededor de 650.000 euros para poder inscribirse en segunda B y no descender a tercera división. Los de Juanma López se conformaban finalmente con recuperar el cerca de millón y medio, pero al parecer no había garantías para ello. De momento no existe confirmación oficial de esta retirada, que podría hacerse pública entre hoy y mañana a través de una convocatoria de prensa. En el mundillo deportivo también se destaca que el hecho de conocer la deuda real del recre, de unos 5 millones de euros y no recogida en el pliego de condiciones de la venta, habría pesado para la retirada de Zephyr, cuya solvencia económica algunos siguen cuestionando. Gracias. 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 Gracias.